Hola, estás aquí, me oyes, te has quedado de piedra, ¿verdad? ¿Quién eres? Sí, sí, te estoy hablando, te escucho Y no hay nadie a tu alrededor, increíble, ¿no es cierto? Sí, ¿dónde estás? Sí, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres Oye, te estoy hablando, préstame atención No hay razón, ni encuentro el resultado en mi habitación Ahora el rap se basa en la vida de muchos Incluso de nuestras familias, nuestras jefitas Tarareando las canciones, en ocasiones No encuentro explicaciones, por eso y mil razones Hago composiciones pa' la raza, pa' mi carnal Y su apoyo incondicional Hago historias, cosas reales Que pasan de mi forma de volar Cuando fumo, de lo que compro con mi varo De lo que gasto en mi persona Y cuando voy con mi leona Solo con ella he aprendido a andar He aprendido de caídas, subidas, bajadas Shockers de frente, corazones rotos y felices Amistades largas que me apoyan Quieren y acompañan en lo musical Todo se sale Cuando te encuentras solo Todo se sale Cuando te encuentras solo Mi nombre es Kerosman, en la pista del signo Business, canciones e ilusiones En el bombo y en la caja Soy el que no se raja RDS 23 y 12, lo que llevan mis playeras De pan se entera Y pago yo mis deudas No soy el típico que ni pa' el micro trae Me gusta la buena ropa El coto chido con mi tropa Conocí la igualdad en las personas Pero con envidias no cabes No sabes lo que es la calle Aquí es diferente Mi oriente ardiente Muere por comerte ¿Eres delincuente? Me la pelan tú y tu gente ¿Dónde está el vato matón? Pa' darle un verdadero sentón Hoy que ando hambriento, sediento Como lo que soy Un verdadero campeón Todo se sale Cuando te encuentras solo Todo se sale Cuando te encuentras solo Bien Así que ya sabes Cuando estés en cualquier momento En cualquier situación Que no puedas encontrar una salida En tu propia habitación No necesitas de nadie Solo necesitas creer en ti mismo Cuando creas en ti Lugarás lo que sea Obtendrás lo que sea Esqueros Man RDS 2312 2012 Desde 23 dos estudios Todos.... Cinco años Sí Soy Esqueros representatives El Nato El Nato También Clos Los A C Y C Sub Ad Per